La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Claudia Ruiz Macieu, sostuvo que es falso que el inmueble de la seta de esa fuerza política partido esté hipotecado o el riesgo de perderse. Esa es una versión falsa, de ninguna manera está hipotecado ningún inmueble del partido, ni está en riesgo el patrimonio inmobiliario del partido, aseguró en una entrevista en la sede del PRI. Estamos al corriente de nuestras obligaciones, respecto de algunos créditos que se han adquirido con anterioridad y tenemos una situación financiera adecuada y en cumplimiento de nuestras obligaciones informó que ya encargó a las instancias que tienen que ver con las prerrogativas, el financiamiento y la planeación financiera del partido. Que hagan una propuesta de planeación para los siguientes meses. Pero repito con toda claridad, no hay tal hipoteca, no está en riesgo el patrimonio inmobiliario del partido y el partido está al corriente de sus obligaciones financieras, respecto de créditos adquiridos con anterioridad, insistió Ruiz Mas y Ausalines. La lideresa triista también abordó el tema de los posibles recortes al salario de los trabajadores del PRI y expuso que ya encargó a las instancias del partido emprender las acciones pertinentes para generar recursos propios, pero garantizó el empleo y salario de todas las personas que laboran en ese instituto político. México entre peticiones y vitoreos, el PG Turismo detona la Roma-México-PRD plantea cuatro rutas para su balance político-electoral México y dirigencias del PAN, PRD y 1100, rechazan haber roto la alianza. ¡Gracias!